Damos inicio a nuestra segunda hora de información y vea, comercios de préstamos aseguran que han obtenido mayores ventas que empeños en sus negocios. La cuesta de enero ya no costó tanto en este 2024, de acuerdo al reporte de actividades en casas de empeño, en donde han identificado durante esta primera quincena del año un aumento de ventas y un mínimo de empeños. Lo que es la asistencia de Pignorantes está, ahora que se puede decir que de más o menos, ¿no? En cuanto al movimiento de clientes, digamos que de cada 10, 15 clientes que vienen a cotizar o que cotizan por WhatsApp, por Facebook, se concretan de unos 3 a 5 más o menos. A comparativa del año pasado, sí hubo más movimiento el año pasado que este. Ahorita se está notando que la gente está viniendo a liquidar sus empeños y que está comprando. Esto representa un comportamiento atípico de los Pignorantes, quienes han buscado ir a recuperar sus prendas o adquirir un producto de estos establecimientos, siendo los electrónicos los más buscados. Lo que nos beneficia es que la gente recupere sus cosas, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Los clientes ya están recuperando, están liquidando sus empeños, están refrendando o andando a capital. Nada más que sí, los empeños están un poquito que, pues ahora sí se puede decir tranquilo, ¿no? Hay más fluencia cuando es inicio de clases, ¿no? En este caso, cuando fueron las clausuras, vienen a buscar mucho lo que son los anillos de graduación, vienen a comprar lo que son las laptop cuando es inicio de ciclo escolar, los celulares. Ahorita en enero sí estábamos esperando un poquito más de gente, pero ahora sí que, como le comentaba, sí me sorprendió que tuviéramos bastante venta de electrónicos y de joyería de oro. La representante de la Casa de Empeño señaló la importancia de identificar la legalidad de los negocios que ofrecen estos servicios para no caer en fraudes y pueda perder su prenda. Al mismo tiempo, recomiendan comparar y sacar el mejor beneficio de su empeño. Principalmente lo que serían los contratos de adhesión, ¿no? Verificar que tenga los permisos correspondientes, verificar que sea un lugar con buena formalidad, ¿no? Y también hacer una comparativa al momento ya de empeñar, de qué beneficios me da esta Casa de Empeño y qué beneficios me da esta, ¿no? Puede ser que a veces el préstamo sea igual o 100, 200 pesos más, pero esta Casa de Empeño me está cobrando un 5% más de interés, esta Casa de Empeño no me está dejando liquidar semanal. Entonces, a veces buscamos un poquito más de dinero, pero no nos damos cuenta de que hay otros beneficios que quizás nos están ofreciendo otros lugares. En comparación al mismo periodo de tiempo del año pasado, hubo un incremento del 30%, lo que significa que la Cuesta de Enero no está tan pesada como en otros años. Con imágenes de Maximiliano Mazariegos, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.